El Ministerio de Educación se prepara para entregar el bono a más de 3.000 bachilleres en el Departamento de Ginoteca. Esta entrega se realizará entre el 22 al 26 de noviembre, así lo informó el licenciado Jaime Celedón, delegado departamental en Ginoteca del Minet. Efectivamente ya el proceso de bono bachillere está dentro del 22 al 26, fecha que comprende la entrega de bono bachillere a más de 3.000 bachilleres en nuestro departamento. Igualmente las promociones de un décimo grado en todos los centros educativos y algunas excepciones que se hagan están planificadas 2 y 3 de diciembre. Tenemos entendido que esta es una fiesta que nuestro buen gobierno está promoviendo a través del Ministerio de Educación con el fin de que toda la familia pueda gozar con alegría, con gozo y pueda disfrutar de estos nuevos bachilleres que serán y que es el presente de los futuros profesionales que vendrán a construir una patria linda, una patria libre, una patria para todos. ¿Cuántos bachilleres recibirán este bono? Más de 3.200 bachilleres tenemos en el departamento, en los 8 municipios, están recibiendo el bono complementario de bachiller para que puedan apoyarse en la compra y en los gastos de sus promociones. Igualmente reiterarles a la familia nuestro deseo, nuestra gratitud por el apoyo a toda la comunidad educativa y en especial por el gozo que nuestro buen gobierno hace sentir a las familias nicaragüenses y en especial las del departamento de Inoteca. De igual manera, Celedón destacó que el avance en cuanto a matrícula para la continuidad educativa para el próximo año lectivo 2023 avanza satisfactoriamente. Gracias a Dios tenemos un cierre exitoso del año 2022 y una apertura de matrícula ya avanzando en el 96% de lo que correspondía en continuidad educativa y matrícula nueva. Estamos esperando que antes que finalice el año nosotros hemos cumplido con la proyección 2023, es decir, vamos a la vanguardia con nuestra matrícula, nuestros niños, jóvenes y adultos se les está garantizando educación de calidad, continuidad educativa, con amor para todos nuestros estudiantes de comunidad educativa. Desde Ginoteca, les informó Elvin González.